Una vez más nos encontramos en estas felices ocasiones de la fiesta solidaria, como yo le llamo, a la salida del Centro Regional de Hemoterapia del ámbito hospitalario para insertarse donde corresponde, que es en la comunidad. En este caso con una institución que nos abrió las puertas de una manera muy altruista, muy voluntaria y verdaderamente estamos realizando una hermosa colecta en el día de la fecha, con casi 25 o 30 donaciones estimamos que vamos a conseguir, y con la posibilidad de hacer una nueva campaña en este lugar porque van a quedar personas todavía con ganas de donar, y creemos que es un hecho para nosotros muy importante, ya que, bueno, es una institución que sumamos a este concierto de instituciones amigas del Centro Regional de Hemoterapia. Pereira Provincial, con una tradición en la provincia, y el Centro Regional de Hemoterapia como agente de salud para nuestra población. Dos instituciones que juntas pueden trabajar y deben trabajar en pos del beneficio único que es nuestra comunidad. Esto no solamente es donación de sangre, ¿no?, sino que se divide también en varios factores que después pueden llegar a resultar el beneficioso para algún paciente. Sí, efectivamente, como todas nuestras unidades de sangre, posteriormente son fraccionadas, y fraccionadas en glóbulos rojos, plasma, plaquetas, donde vamos a tratar de hacer los mejores hemocomponentes de la más alta calidad para cubrir las necesidades de toda la provincia de Santa Cruz, asegurando la universalidad, el derecho a la obtención de un hemocomponente de la más alta calidad. En eso está abocado, principalmente, por supuesto, el Centro Regional de Hemoterapia, con el apoyo incondicional por parte tanto del Hospital Regional de Río Gallegos como del Ministerio de Salud y Ambiente para el cual trabajamos. En el hospital igual están recibiendo donadores de sangre, ¿no es cierto? Sí, todos los días estamos recibiendo con un agregado más, que es el día sábado. Pero actualmente estamos trabajando entre las 8 y el mediodía recibiendo donantes también los días sábados, de lunes a viernes, más el día sábado. Y esto también ha redundado en que las personas que no pueden ir a donar sangre por cuestiones laborales los días de semana, se acercan a nuestro centro el día sábado. La verdad, estamos muy contentos, son muchos logros para este 2019 tan accidentado para nuestro país, pero al mismo tiempo nos encuentra trabajando a pleno y colocando lo mejor que podemos hacer, que es nuestro propio esfuerzo, en pos de un trabajo de la más alta calidad. En ese sentido, el Centro Regional de Hemoterapia cumple día a día una labor que trata de que sea lo más pareja para poder brindar el mejor servicio. Bueno, doctor, muchas gracias y éxito en estas jornadas. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando próximamente en nuevas colectas que ya voy anticipando para el mes de noviembre, donde tendremos colectas en Gendarmería Nacional y también tendremos colecta en la Escuela de Policía, donde estamos confirmando fechas en estos días para poder seguir trabajando en esto que se nos ha dado, que es hermanar nuestro centro regional con distintas instituciones, clubes u organizaciones vecinales de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a ustedes por llevar este mensaje, muchísimas gracias a la comunidad por colaborar permanentemente con nosotros y los esperamos para donar sangre en nuestro centro regional, porque esa es nuestra labor y nuestro objetivo.